... anticipadas por supuesto, sábado 16, anticipadas en la comisión, toda la gente de la comisión y en el hogar, vamos a tener todos entradas y sábado 16 a las 21 horas, los esperamos a todos para que vengan a colaborar al hogar. No, vení, para acá. Bueno, comentarle un poco de lo que va a ser la grilla para esa noche, van a estar acompañándonos los chicos de la clave folclórica, a Milcar Díaz Bravo, los riojanos de La Diableras, que eso, bueno, todos los artistas locales, los chicos de Granero, Mati, con una mano siempre, pobre de ustedes, y bueno, va a ser una noche como acostumbramos nosotros a hacer, bien festiva, bien bailable, y bueno, que den una mano, que ya ayuden, se acerquen también en el patio, y bueno, nosotros vamos a estar vendiendo entradas en las canchitas de Calú, así que el que tiene ganas, ya sabe. Yo quiero, para cerrar, Maxi, y decirle a toda la audiencia lo orgullosa que nos sentimos con el patio del Cunghi, porque bueno, nosotros no somos habitués, no somos bailarina, pero que ellos se hayan acercado a nuestra tarea, como le dije a Rodri, y se hayan sumado sus manos a nuestro camino, es muy importante, y les agradezco, chicos, públicamente, porque el trabajo que ellos ponen, todo lo están organizando ellos, y es todo a beneficio de la institución. La cantina, la entrada, que sale 50 pesos, o sea, ponen su trabajo, y eso es digno de destacar en estos chicos, que, como lo dijo Rodrigo, bueno, se acercó, y bueno, así que públicamente, en nombre de la comisión directiva, y de todos los chicos del hogar, les quiero agradecer infinitamente a todos por lo que nos ayudaron. Así que los espero. Sí, ahora nos tienen que dar unas clases, pero por lo que comentaban los chicos, es mucho para bailar los espectáculos que vienen, así que bueno, ayer las chicas de la comisión estaban todas muy enganchadas con que van a bailar, así que los esperamos a todos, todos saben lo lindo que se siente en las cenas, en las reuniones que hace el hogar del niño, la calidez de los chicos, que ellos también se juntan a bailar, así que bueno, bueno, sábado 16 de mayo, en Apas, 50 pesos la entrada, nada, los esperamos, y gracias a todos por venir. Esmerado servicio de cantina.